Para sobre la Sina, no se puede aprobar el documento ni el presupuesto en los delante. Es un cual aprobó el presupuesto de la Sina en la falta de respeto en el ratón de la FIS, y no solamente en el ratón de la FIS, sino también en la Algemeina Regulada de la Cámara y en el Parlamento de su totalidad. Y nosotros no estamos haciendo eso. Y por eso, mi querida tendría que decir al presidente Mike Eymann si estamos cambiando tu lectura para mi votación. Es más, nosotros no hemos de insistir. Más que os veo, dicen, más que os CFT, más que os túneles internacionales, como los institutos en la falta de Estado, más que haya más independencia para funcionar en mi votación, y así no garantizar la democracia de un país. Y la que es aquí, está bien claro. Y de acuerdo, que nos mirará el ratón de la FIS más fortificada para ejercer su tarea. Está muy presión, no, pero también en Holanda está poniendo un buen funcionamiento de institutos en la falta de Estado. Y del cuadro que, de algún punto, está tardando demasiado. Y me tiene impresión que el ministro presidente aquí no está actuando diligentemente, Rivesaki. Mi querido preguntar, por ejemplo, cuánta para que la ley no va a tirar el ratón de la FIS. Cuánta para que el protocolo, como se va a afirmar, es similar a eso, dijo el ratón. Está aquí con el problema. Que la ley no va a tardar mucho, donde no va a pegar. Un otro tema de todos, es la proposición para que la ley no va a funcionar como dos órganos de todos. La ley no va a funcionar como dos órganos de los órganos de los órganos de la FIS. Y se va a que la ley no vamos a que la ley no va a funcionar como dos órganos de la FIS. ¡Gracias!